Aquí veremos el principio de duplicar, supongamos que tenemos dos ventanas iguales, ahorita no las tengo pero voy a crear una igual a esta Una forma muy práctica es darle clic derecho, ponerle create similar y ya creamos una similar, ya lo vieron Vámonos a la vista 3D, tenemos dos ventanas que son la misma familia, ya la notará Bueno, voy a cambiar una de ellas, por lo tanto voy a entrar a editar tipo Y aquí en editar tipo tengo la grandiosa opción de las dimensiones y aquí puedo cambiar su altura No se preocupen, más adelante veremos todas las opciones para transformar un elemento Por ahora solo voy a cambiar su altura, y yo decido cambiar que la altura sea un metro Y le pongo ok, y entonces cambian las dos ventanas, porque cambian las dos si yo solo tenía una seleccionada Vamos a apretar el control Z, cuando selecciono la ventana yo puedo cambiar sus propiedades aquí Por ejemplo, tengo una opción que es la altura con respecto al piso y le voy a poner punto uno Y solo cambia esa, porque no cambiaron las dos Esto es porque las propiedades que se encuentran en editar tipo son propiedades que cambian a la familia en sí No cambian el elemento individual, como estas opciones que tenemos por aquí Si yo entro a editar tipo y cambio sus propiedades, voy a cambiar toda la familia, todo el componente Esto implica que todos los que estén usando la misma familia, el mismo componente, van a cambiar ¿Cómo hago para que no cambien todos? Bueno, es muy fácil Vamos a editar tipo y vamos a escoger duplicar Vamos a ponerle ventana nueva Vamos a ponerle ok Y vamos a ponerle un metro Una vez hecho esto, solo esa ventana va a cambiar Y notarás que ahora en la familia hay un nuevo integrante, que es ventana nueva Por lo tanto, esta otra ventana sigue siendo la original Si tú necesitas cambiar las propiedades de un elemento, es muy conveniente que lo dupliques Porque si no van a cambiar todos Pero, a eso me refiero con muy conveniente y no siempre Porque a lo mejor lo que tú quieres es que todas las ventanas de tu proyecto cambien Por lo tanto, no la dupliques Cambia esa y van a cambiar todas Debes de ser cuidadoso en cómo trabajas aquí en Revit Para que estas grandes ventajas no se vuelvan tu carga Sino que te ayuden a trabajar de una forma más fácil